¡Vamos a bailar con la gente social a la curva de clima! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque! ¡Webillaje! ¡Más, sonido! Vamos a la curva de clima, la curva de clima, la curva de clima. El que no venga, no se va a la casa ¡Sí! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!